Hola amigos que tal, hoy tenemos estos audiculares que son con bluetooth se soldaron, vamos a ver si los podemos soldar y los podemos hacer alta, vamos a probar Gracias por ver el video 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 Bueno amigos, ya hemos soldado el auricular con el USB Y quedo como nuevo Así que ya saben como se suelda con estaño Y bueno amigos, quedo como nuevo el auricular del USB Si les gustó el video, suscribanse y denos like y no se olviden de activar la campanita Y saludo para todos nuestros seguidores